El Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid ha condenado este viernes, a una multa de 4 euros diarios durante los próximos 4 meses, al joven que se inventó una agresión homófoba en el barrio de Malasaña, en Madrid. Tras haber reconocido los hechos, la diligencia se ha transformado en un juicio rápido y por tanto, se ha conocido hoy mismo la pena. El propio autor del bulo, que difundió toda la izquierda y diversos medios de comunicación vinculados a la ideología de extrema izquierda, reconoció que la mentira se le fue de las manos. Se me ha ido de las manos, dijo a los agentes de la Brigada Provincial de Información de Madrid durante el interrogatorio. El joven de 20 años reconoció que no hubo agresión alguna, sino que se dejó mutilar el culo con un cuchillo de manera voluntaria durante una sesión de sadomasoquismo en compañía de otros dos hombres. Quiero que me trague la tierra, los periodistas lo habéis manipulado todo, añadió. Del propio gobierno de Alimento al bulo durante varios días, ya que el propio Fernando Grande Maglaska difundió que la agresión homófoba se había producido por parte de ocho encapuchados inexistentes. Por su parte, el presidente del gobierno de Pedro Sánchez también difundió el bulo, y en ningún momento accedió a disculparse por colaborar en la difusión de una noticia falsa.